Hasta cuando te vas a llorar, hasta cuando te vuelvas a llorar A tu vida sufres tu dolor, cuando mi vida se arranca tu corazón Día, día, no puedes vivir, corazón y si que no puedes entender Yo no he visto como que lloré, ni quieres dejar de estar así Y te vas a llorar, hasta cuando te vas a llorar Si te vas a llorar y a tu vida, ni quieres dejar de estar así Y las imágenes llevan un día, y las imágenes llevan un extraño Tengo que tener la vida en esa vida, y sigues así Lástimamente, casi monte, hasta no volver Ahora escuchanme lo que voy a decir Que Navidad, que Navidad, no es para sufrir Hay alguien que te ama, y te quiere ver feliz Es el Jesús, el Jesús, el que dio la vida por ti Ayer es amor, es un sol, para el mundo, para el mundo No tengas más o menos, no te has chocado Es el Jesús, el Jesús, el Jesús, el Jesús Que no tengo que sufrir, en tu vida de mi amor Toda tu canción, de esta canción, de la camión No tengas más o menos, no te has chocado Y tu vida cambió Y tu vida cambió No me alcanzan las palabras, para que no te despedir No me acecho por mi vida, no puedo creer No puedo creer Señor El Senhor Mi amor Están karşando de la muerte Y a pesar de lo digo, yo invito, gracias a tu amor. ¡Vamos a ver esas palmas! 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 Como mi bingo, las llanes de mi amor Muchas veces tú ves triste Tú le hiciste cantar Muchas veces tú ves solo Tú le hiciste adorar Muchas veces he caído Y me ayudaste a levantar Me enseñaste a ser valiente Muchas veces tú ves triste Tú le hiciste cantar Muchas veces tú ves solo Tú le hiciste adorar Muchas veces te ha ido Y me ayudaste a levantar Y me enseñaste a ser valiente Hasta el final Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Y me ayudaste a levantar Continú hide Mostra de los que te lo cantar Teaba un tanto une Y me desdicion Quimi un tanto un tanto une Tu vushi contre bestoi Tu v sud多少 un tanto une Y cantar hasta morir Yo te lo quiero cantar Yo te lo quiero cantar Y cantar para ti Y cantar para ti